Bienvenido nuevamente, Leo Gallego, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día para todos. Nuevamente, como bien decís, por aquí. Pero bueno, avanzando cada vez más. Hoy terminamos recién la reunión que llevó adelante el gobernador de la provincia con Alex Ganley, director de torneos y de la Copa Argentina. Y ya podemos anunciar que en la décima edición de la Copa, que es la que va a comenzar en los próximos días, La Rioja va a ser sede de la Copa Argentina. La idea es que no sea un partido solo, esporádico, como fue en aquel 2019, que sirvió para ser el puntapié inicial, sino que ahora consolidar a la provincia como una sede del torneo más federal, que es este de la Copa Argentina. La Copa todavía no tiene fecha de inicio, tengamos en cuenta lo que fue pasando con el fútbol argentino, que iba a comenzar una fecha, o lo que está sucediendo también con los rebrotes de COVID. Entonces se fue postergando. Una vez que se sepan los inicios, la idea es que haya partidos tanto de 32 avos como de 16 avos, que veremos en su momento con la programación de la AFA, cuáles son los que podemos llegar a jugar aquí. Pero la noticia es esa, que para la décima edición de la Copa Argentina, La Rioja va a ser sede oficial del torneo justamente más federal. Qué importante, Leo, porque se vino trabajando hace varios años por parte de ustedes. Sí, sí, bueno, todo comenzó como decíamos allá en el 2019, hablábamos con Gaby Godoy, toda la gente de la liga que en aquel momento nos dio una gran mano y que pudimos jugar una semifinal. En ese momento la idea era esa justamente, sabíamos que en ese momento era un partido, era ese partido, pero luego queríamos incorporar a la provincia con más partidos. Bueno, luego vino la pandemia, dos años que se fue postergando todo, pero ahora con la idea política del gobernador y hacia abajo de todos, de que la provincia y que el riojano pueda tener un torneo federal, un torneo por los puntos, un torneo oficial de AFA en su ciudad. Siempre la Copa Argentina buscó eso, tener la posibilidad, aquellas provincias que no tengan por ahí un equipo de primera división, en la liga, a un equipo de primera nacional o en el ascenso, tener la posibilidad de tener un torneo oficial. Y en este caso la Copa Argentina le da esa posibilidad, como se la dio a Formosa en su momento, como se la dio a San Luis, a Catamarca. Bueno, ahora es la posibilidad para la Rioja y para el riojano que pueda ver en su casa un torneo oficial de AFA como es la Copa Argentina. Ahora, Leo, desde ese partido que se llevó a cabo en noviembre del año 2019, a la fecha, ustedes han visitado en varias oportunidades el estadio Carlos Augusto Mercado Luna. ¿Qué han notado de cambios, refacciones y se ha hecho un avance en todo ese periodo? Sí, totalmente. Bueno, el campo de juego es fundamental lo que se fue trabajando. El tema de la luz. Recuerden que aquel partido se tuvo que jugar a las 5 de la tarde por el tema de la iluminación. Bueno, hoy tener el sistema lumínico que tiene el estadio nos facilita la posibilidad de jugar de noche con una provincia con altas temperaturas. Eso nos da otro abanico de posibilidades horarias. Bueno, el tema de las luces, todo lo que se hizo en el estadio. Pero el tema de las luces, el campo de juego es fundamental. Ahora estará de aquí a que comience el campeonato y tengamos el primer partido acá, ultimar los detalles para que aquel que venga, porque recordemos que en la Copa Argentina te vienen de varias provincias. Entonces, aquel que venga, y van a venir muchos por primera vez, puedan llevarse una grata imagen de un estadio que va a empezar a familiarizarse con el fútbol argentino. La Copa Argentina, un torneo que se ve en vivo y en directo, no solo para todo el país, sino para toda América, a través de Tice Sports. Bueno, le da la posibilidad de empezar a reflejar lo que es un estadio, lo que es una provincia, como decíamos, al no tener un equipo representativo de primera división, que por ahí, en ese sentido, no tenía la visualización que va a tener ahora a través de la Copa Argentina. ¿Va a ser sede, entonces, el estadio de varios partidos que se van a llevar a cabo en este periodo 2022? Sí, la idea es que a lo largo de la décima edición, que es la que se va a jugar este año, la Rioja tenga más de un partido. Tenga partidos de la instancia primaria, que es la de 32 avos, y también de la de 16 avos. ¿Qué más se habló con el gobernador de la provincia, Ricardo Quintela, esta mañana? Eso, seguir avanzando, apuntar a instalar a que la Rioja sea sede oficial de la Copa, y que tenga lo que todos los riojanos siempre quisieron tener, un campeonato oficial de AFA, a través de la Copa Argentina, que pueda llegarle a toda la gente de aquí, de la Rioja. Y bueno, después ver qué partidos, cuáles, para eso hay que esperar, porque, como decíamos, este es un torneo oficial de AFA, entonces tiene que salir a programación, ver cuándo se van a jugar, cuándo es el inicio, cuáles son los cruces, todo lo que es la logística de un torneo, que es lo que venimos haciendo ya desde hace 10 años, justamente, llegamos a esta décima edición con eso.